El próximo jueves 30 de junio, el Festival Internacional de Poesía de Granada y el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer invitan a un homenaje al poeta Beltrán Morales en el marco del ciclo de conferencias El Autor y su Obra. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Manuel Morales, hermano de Beltrán Morales, y Eric Blandón, profesor asociado de Español, Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales de Centroamérica en la Universidad de Missouri, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por tenernos. Gracias por la invitación. Manuel, primero que nada, díganos cómo fue el primer encuentro de Beltrán Morales con la literatura, con la poesía. Es decir, nosotros vivimos en Estelilla, en Managua. Al venir a Managua, cuando Beltrán tenía aproximadamente 10 años, llegamos a vivir con la familia, ya de una familia nuclear, digamos que era mi padre, mi madre y mis hermanos, pasamos a vivir en una familia, un grupo de familia extendida, extensa, donde estábamos los hijos de tres hermanos. Y en esa familia grande, que era de 11, había un ambiente de mucha discusión, de mucha plática política, filosófica y también literaria, pero primordialmente filosófica y política. Y Beltrán, desde muy joven, se fue dirigiendo hacia las letras. También era una casa de mucha lectura, muchos libros, bibliotecas, de todo tipo. Entonces, desde muy joven, él comenzó a inclinarse a la literatura. Las únicas actividades literarias, por decirlo así, que teníamos en la casa, es que era costumbre que a los niños, incluso desde los niños, comenzábamos a decir poesías y la gracia era que incluso antes de aprender a leer, ya estuvieran diciendo poesías de Rubén Darío o de los clásicos, los Armados Nermos y los Paulos Nerud. En ese contexto, entonces, no es extraño que él después se apreciara de ser un escritor de tiempo completo, que es algo raro en la Nicaragua de hoy, me imagino que en los 60 y los 70 todavía más. Pues sí era raro, pues era raro y realmente era un ser extravagante, en el sentido completo de la palabra, porque un escritor que fuera escritor en primer lugar y en segundo lugar que fuera pueta, que es un agravante. No le bastaba, no le bastaba con ser escritor. No le bastaba, y que además no tuvieron oficio útil como ingeniero, como abogado, pues eso era realmente la muerte. Eric, ¿cómo llega Beltrán Morales a ocupar su lugar en la literatura nicaragüense? ¿Cuál fue su puerto de entrada, digamos, en la vida creativa? Bueno, yo entiendo que él desde el colegio pedagógico empezó a destacar en la academia literaria, ahí conoció a otros compañeros de su generación, se juntaba con ellos, y luego se agregó, para decir de alguna manera, momentáneamente al grupo que se llamó de la generación traicionada, con el cual rompió muy pronto porque ideológicamente no estaban de acuerdo y se asoció después al Frente Ventana. Pero ya desde ese momento empezó a destacarse como un poeta contestatario que tenía una visión muy personal y que conocía ya desde muy joven el libro emblemático de la generación del 60, que era La Insurrección Solitaria de Carlos Martínez Ruiz. Carlos Martínez Ruiz casualmente dice en un prólogo a una publicación de poemas de Beltrán que su obra era completamente original. ¿Cómo puede producirse una obra completamente original en el contexto de estos grupos de poetas con tendencias bien definidas? Es que eso es una de las originalidades de Beltrán en la literatura nicaragüense, es que él rompe muy temprano con toda la tradición literaria de la vieja guardia, en la cual él fue formado por los vanguardistas, Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal y Luis Alberto Cabrales. Y él tiene una idea muy diferente de la literatura y de la poesía. Es decir, era una poesía muy cerebral, muy hermética, que apelaba principalmente a la denuncia de la herencia colonial que teníamos de España y que estaba marcada por la herencia de los vanguardistas. Entonces, eso lo hace original. Tenía también mucho sentido del humor. Ese sentido del humor que podía ser bien corrosivo, ¿cómo se manifestaba en su vida? ¿Le costaba, digamos, alguna amistad de vez en cuando? Mira, yo la relación que tengo, que recuerdo con mi hermano Beltrán, es muy cercana, en primer lugar, porque nos diferenciaban nada más dos años. Y vivimos toda la infancia juntos, vivimos toda la época del colegio juntos y hacíamos lo que hicían todos los niños, bañarnos en el río, en este LIS, más tarde ir al mar, pues, en Poneloia o en Pochomil o las novias, pues, ¿no? Ya hasta después de las novias, que a los 13, 14 años, es que ya nos separamos. Yo tomé un camino y él tomó otro. Él claramente, a los 13, 14 años, publicó un poema en la memoria del colegio que se llamaba algo así como El Malinche, pues, que era un árbol emblemático que estaba en el centro del patio donde mandaban a los niños indisciplinados. Entonces, ese poema, había un cura que era una persona muy interesada y que daba clases de literatura y que estimuló ese interés de Beltrán por literatura, que antes lo había comenzado otro profesor, un profesor de sexto grado, un profesor de fricciones, que como una iniciativa propia dictaba trozos del Quijote con el propósito de que la gente conociera el español y se familiarizara con la redacción. Eso hizo que Beltrán, muy pronto, estoy hablando de que yo siempre lo recordé, leyendo desde muy pronto hasta a Quijote. Yo me beneficié mucho de eso porque tempranamente yo estaba leyendo, las cosas que leía a los 13 años, estaba leyendo a las 11. Algunas no las entendí nunca, ¿no? Pero otras abrieron mi camino para la lectura, pues, ¿no? Pero a mí me interesa lo del humor, porque algunos han llegado a hacer ya caricatura y un mito. Tenía un agudísimo sentido del humor, pero nunca era irrespetuoso. Es decir, era muy sutil. Es decir, tenías que tener mucha información porque era muy, muy agudo. Yo lo recuerdo, por ejemplo, yo era menor que él casi seis años. Tuvimos una relación casi de hermano, de amigo mayor. Nunca me orientó ni me indicó qué hacer ni qué decir, ni nunca me calificó ni me dijo así se debe escribir o me gusta lo que escribí jamás. Me daba cuenta después por algunos detalles si estaba de acuerdo conmigo o me estimulaba en las dedicatorias de los libros, ponía cosas que te levantaban el ánimo. Pero su sentido del humor, yo recuerdo que nunca fue insultativo, nunca fue ofensivo. Es decir, era de un ingenio agudísimo que utilizaba mucho los dobles sentidos y los juegos de palabras. Entonces, vos no entendías qué te estaba diciendo y te estaba diciendo. Eso está presente también en su poesía. Por supuesto. Él también practicaba la crítica literaria. Eso también es algo bastante atípico de Nicaragua, ¿no? Sí. Yo digo que él no fue un crítico profesional, pero abrió caminos para la crítica. En primer lugar, rompió con la tradición del bombo mutuo. Yo digo que tú eres un buen poeta. Y vos me devolvés el favor. Y vos me devolvés el favor. Beltrán corría riesgo de que podía perder amistades, pero nunca hizo una crítica complaciente a nadie, ni por amistad, ni por poder económico, ni por poder político. Y cuando no pudo decir lo que hubiera querido, que hay que decirlo, porque está en el libro, que fue la crítica al libro más famoso de finales de los años 60 en Nicaragua, que es el comandante de Fernando Silva, lo que publicó en Sin Página a María fue una página en blanco. Y luego explicó, se disgustaron porque yo no creo que el comandante sea una novela superior a el Don Quijote de Miguel de Cervantes, que era lo que el coronel decía, que era tan grande como Shakespeare y tan grande como Cervantes. Beltrán tenía su criterio y su posición y mejor guardó silencio para no seguir en aquel bombo mutuo que había. ¿Cómo fue la relación de Beltrán Morales con el proceso revolucionario? Donde también, de alguna manera, pues a pesar de la identificación que los escritores podían tener con el proceso, pues no sé qué tan abierto a crítica estaba el sistema. No, primero yo, tal vez Manuel sabe mejor que yo, pero yo desde que me vinculé con él en los 70, yo sabía que él no solo era un simpatizante, sino que era un colaborador clandestino de la lucha contra Somoza, estaba claramente dentro del proyecto del proceso revolucionario y tiene un poema que es muy elocuente que dice anda, corre y diles y repíteles la consigna de patria libre o morir abiertamente. Entonces estaba identificado con el frente sandinista de los años 60 y 70. Luego en la revolución se integró, esperó el triunfo revolucionario con una gran alegría, sobre todo porque se iba a encontrar con su hermano al que no había visto desde hacía mucho tiempo y estaba en la clandestinidad y por cuya vida él siempre vivió con temor. Entonces el triunfo del 19 de julio lo encuentra buscando en la carretera norte encontrar a su hermano y de eso creo que Manuel puede contar mejor. Sí, hay una cosa que tal vez es poco conocida. A mí me presentó a Carlos Fonseca, mi hermano Beltrán. Carlos llegó a la casa de nosotros cuando vivíamos ahí por el centro médico y llegó Carlos Fonseca, llegó Ricardo Morales y llegó también este, bueno, me acuerdo, hay Fijulo Buitrago, los tres llegaron. Pero ya después llegaron en varias ocasiones Carlos y Ricardo. Pero esta vinculación no es nada, no fue nada más que me presentó a Carlos Fonseca, sino que también los libros, las publicaciones y también otras actividades que él desarrolló. Por ejemplo, él estuvo involucrado en posteriores entrevistas de Carlos Fonseca con el coronel Rutecho y coordinó con otras personas el lugar donde se encontraron. Entonces siempre estuvo relacionado, pues, ¿no? Y muy, muy, muy de cerca, pues, ¿no? Era un hombre de izquierda, de lecturas tempranas en izquierda. Yo conocí muy joven, debe ser los 17 años, 18 años, tal vez lo más, a José Carlos Mariatti que después me lo encontré mayor, más grande yo, pues, ¿no? Pero muy joven comencé a leer muchas cosas que él leía, consultaba permanentemente. Es decir, no es un libro que me prestó, sino que ahí estaba, pues, ¿no? Eric, ¿dónde puede la gente encontrar la obra de Beltrán Morales? ¿Está disponible? No creo que esté disponible porque desde 1989 que se reunió la poesía completa en esta edición de la Editorial Nueva Nicaragua y en 1994 que yo publiqué en la Editorial Vanguardia sin páginas amarillas y malas notas no se ha podido volver a editar. Y además tiene una novela que es muy importante que se llama Fábrica de Cajones que es un diario en el que él hace un juicio sumario de su generación y de el momento histórico que él vivió. Pero te quiero dejar sin responder la pregunta sobre cómo fue su participación en los años 80. O sea, Beltrán participaba en todas las actividades en las que participábamos los escritores que estábamos comprometidos con el proceso revolucionario que se vivió en los 80. Él era miembro de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura y estuvo vinculado a él a esa actividad hasta que la enfermedad lo obligó a retirarse de la vida pública. Lo que pasa es que con aquel sentido del humor él siempre se andaba burlando de todo y jodiendo. Los revolucionarios no suelen tener mucho sentido del humor. No, por ejemplo, por ejemplo, decía, te voy a decir qué cosas decía que en aquella época es cierto, no tenía, el poder no tiene sentido del humor. Por definición. El poder es serio. Y entonces, él, por ejemplo, decía que él era cuñado del vicenovelista de la revolución porque era casado con una hermana de Sergio Ramírez que era vicepresidente. Decía, mi cuñado es vicenovelista. O, por ejemplo, en otro sentido, cuando el mismo Sergio organizó en 1971 el sesquicentenario de la independencia de Centroamérica, una reunión muy importantísima de muchísimos escritores centroamericanos, vinieron pintores y todo, y él decía, yo tengo el orgullo de haber participado en la gran reunión del sub-boom centroamericano. Bueno, esperamos que en este evento que tendrá lugar en Ispamer el próximo jueves 30 de junio a las 6 y 30 compartan más anécdotas y más recuerdos de Beltrán Morales y queda patente la obligación para nuestras autoridades culturales de reeditar su obra. Ya saben, entonces, un homenaje al poeta Beltrán Morales el próximo jueves a las 6 y 30 en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!